de la sociedad. Abogado, buenos días. Buenos días, señor. Oiga, dice Emilio Lozoya que no hay pruebas en su contra y que está compareciendo ante la sociedad. ¿Qué les dijeron en la PGR en esta comparecencia? Bueno, nos pusieron a la vista la carpeta de investigación y bueno, no hay lo que nosotros encontramos ahí, que es toda la carpeta, hasta ahorita. No hay ningún elemento de prueba contra el licenciado Lozoya. Hay una denuncia de Petróleos Mexicanos por los contratos. Hay documentación de ese contrato. Ahí se nota que, bueno, el contrato fue perfectamente licitado y otorgados y luego hay notas periodísticas. Ahora, dice la PGR que no le ha llegado todavía toda la información de Brasil que están por recibir en los próximos días varios expedientes. Así nos informó el Ministerio Público de la Federación y el licenciado Lozoya que en declaración quedó notificado que comparecerían las veces que sean necesarias en cuanto lleguen los expedientes. Aquí lo único que nosotros y el licenciado Lozoya ha dejado muy en claro y lo aclaró perfectamente bien, que él no recibió ningún soborno. Ahora, usted en alguna declaración, recuerdo yo, que hizo los medios, abogado, decía efectivamente esto, que su cliente le afirma que no recibió él estos recursos y que si queríamos saber en dónde estaban, pues que se viera quién sacó el dinero de las cuentas. ¿Usted entonces sostiene que sí hubo dinero en esas cuentas? No, bueno, yo no puedo decir nada hasta que no conozca los elementos de prueba. Lo que sí es, si hubo dinero, pues que chequen quién lo sacó. Es lo lógico, ¿no? Hay que seguir la pista del dinero. Pues bueno, pues sí. Pero entonces, ¿él niega que haya sido el contacto para que se mandara ese dinero desde Brasil? Totalmente. Y además con razonamientos lógicos. Una investigación es lógica. O sea, si yo no otorgo contratos, ¿por qué me van a dar dinero? Y ayer lo dejó plenamente claro el licenciado Lozoya. Ahora, la campaña del presidente, oiga, espéreme, una cosa muy lógica. ¿Cómo pueden afirmarse opuestamente que él iba a ser el director de Pemex cuando ni siquiera ha ganado el presidente Peña las elecciones? O sea, hay cosas muy ilógicas. Y obviamente que señores fueron corruptos los de Overex, bueno, ellos mismos lo están diciendo, ¿no? Pero de eso a que imputen falsamente, pues hay que probarlo, mi amigo. Con todo respeto, ¿no? Ahora, en ese sentido, usted ha dicho que va a demandar a quienes han acusado a Emilio Lozoya. ¿Va a demandar? Ajá. Sí, a ver, el que también le manda el daño moral tiene que ser bien fundado. Lo estamos estudiando, lo vamos a analizar. Si procede el derecho, lo vamos a hacer. ¿Va a demandar a quiénes? ¿A los directivos de Odebrecht que dijeron esto? ¿A los medios que lo han publicado? No, no, a los medios no. Ok. A los medios lo estoy pidiendo, ¿de acuerdo? El derecho de réplica, pues que digan, porque no puede usted hacer una dilapidación, dilapidación de una persona si realmente no hay una prueba fehaciente, ¿no? Esa es mi opinión. Ahora, los contratos que Pemex le dio a Odebrecht en la gestión de Emilio Lozoya, ¿están ahí? Fueron contratos millonarios. Ayer también hablaron de esto. Bueno, espérame. Fueron contratos, pero no se los dio Lozoya. Fueron contratos licitados. Ayer se explicó perfectamente bien eso. O sea, para que un Pemex otorgue un contrato, no es el director de Pemex el que los da. Pasa por una serie de filtros y de comités y de una serie de cosas muy técnicas. Entonces, si Lozoya hubiera recibido el dinero, ¿corrompió a 800 gentes en Pemex los mexicanos? De veras, hay que ser lógicos y conocer, pues, el sistema de cómo se otorgan los contratos. Todos dicen que fue por adjudicación directa. Sí fue por adjudicación directa, pero ¿por qué? ¿Ya me entendió? Hubo una convocatoria, una licitación, intervinieron 10 empresas y la que al final quedó pobre de hecho. Pero no porque Lozoya lo haya ordenado. Bueno, ahí hemos visto varios mecanismos de ese tipo que a veces lo hacen así para asegurar. Pero bueno, ahí está el tema, la versión que da el director. Yo le pregunto, si derivado de esta nueva información que le va a llegar a la PGR lo vuelven a requerir, lo vuelven a citar, ¿está dispuesto a comparecer Emilio Lozoya para seguir atendiendo estos requerimientos? Lo atenderemos permanentemente y comparecerá a las veces que sea necesario. Muy bien. Pues vamos a estar muy pendientes del curso que tomen estas investigaciones. Gracias, abogado Javier Coelho. Gracias.